Yo voy a mantener esto muy simple. ¿Saben qué creé el Día del Juicio con la idea de ayudar a talentos desaprovechados a desarrollar todo su potencial? Damien Priest, Finn Balor y Rhea Ripley. Hombre, tengo que ser honesto con ustedes, sentí que solo estábamos comenzando y vamos por muy buen camino, pero aparentemente ese primer sabor del poder les nubló el juicio. Ellos pensaron que aprendieron todo lo que había que aprenderse de él. Pero estaban muy equivocados. Sí, fueron testigos de Somerset. Me vieron salir del infierno en el que me pusieron. Y ahora es momento de matar lo que creé. Finn, Damien, Rhea. Yo voy a ponerle fin al Día del Juicio. Más tarde, esa misma noche. ¿Qué demón? Es el Día del Juicio. Priest, Balor y Ripley. Emboscándolos, Misterio. Tres contra dos con el Día del Juicio. Acabando con Rey Dominic Misterio. ¡Uy, otra vez! Y aquí viene la Superestrella Categoría R. Y va tras sus ex discípulos. Edge prometió matar lo que creó. Juro matar al Día del Juicio. Estamos viendo un hombre poseído. Rhea. Acaba de empujar a Dominic en el camino de Edge. No había forma en que Edge pudiera detenerse. Rhea brillantemente cambia el resultado. ¡Listos, listos, listos! Sé que las cosas pasaron mal la semana pasada, pero no va a pasar eso con el Día del Juicio esta noche. Yo voy a verlo. Yo sé, yo sé que... Escucha, Dom, veo la mirada en tu rostro, pero fue un accidente de la semana pasada, ¿eh? Lo de la lanza. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¡Fue un accidente! ¡Te lo dije! Yo he conocido a este hombre por 20 años. ¡Es familia! Me has conocido por 25 a mí. No puedo creer que estás tomando su lado de esto. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Yo conozco a mi hijo. Déjame hablar con él. Esto lo pinta bien. Este viernes, con su batalla acercándose... Todo lo que quiero es ponerte las manos encima y no puedo esperar. Una amenaza inesperada. ¡Tip-tok! ¡Carion Cross está de regreso! ¡Y ha sacado McIntyre! Envía un mensaje tortuoso. ¡Oh, hombre! ¿Qué significa eso? Además... El campeonato intercontinental es en juego. Será Nakamura y Gunter en Friday Night SmackDown. En vivo este viernes a las 8 o 7 de centro, solo en Fox. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.